Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia Y es que, pues ayer, como ya sabéis, apareció un ancla en Fortnite desatando todo el misterio Seguramente en la otra pantalla estáis viendo un vídeo grabado por mí De dónde exactamente está esta ancla Pues ha dejado muchas dudas Algo que no estaba ahí, apareció a través de una grieta Y ya sabéis que están desapareciendo cosas como lo de la hamburguesa que os he comentado esta mañana Y ahora ha aparecido un ancla en el mundo de Fortnite Y ya sabemos que desde que el proyectil o el cohete se elevó Y llegó a romper casi la cúpula que tapa el mapa de Fortnite Pues el juego está dando un extraño giro, ¿no? Y sobre todo en los acontecimientos Algo fue agregado al mapa en lugar de ser quitado, ¿no? Y de verdad, no podemos evitar preguntarnos qué es lo que está pasando en Fortnite El mundo se ha vuelto un desastre Aparecen y desaparecen cosas Y esta ancla que tanto misterio ha traído Ha aparecido entre Gracie Grove y Snoopy Shorts Ambas áreas se han visto afectadas por las grietas de la semana anterior Ya sabéis que la temporada termina el 12 de julio Y está dejando paso a nuevas especulaciones, ¿no? Sobre cómo, por ejemplo, podría ser que ciertas zonas del mapa se inunden, ¿no? Con la nueva temporada y aparezcan barcos de la época, ¿no? Una época antigua De hecho, vemos que es una ancla bastante antigua Lo cual podría, pues bueno, coincidir con todo lo que se está rumoreando De que la temporada nueva, la temporada 5, podría estar ambientada en el Antiguo Egipto O algunas zonas en el Antiguo Egipto Incluso la época donde había, ahora que están tanto de moda en los barcos pirata Como Sea of Thieves Y veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Hay muchas dudas, hay muchas dudas Y habrá que estar atento Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y ahí tenéis la ubicación de dónde está el ancla Por si queréis verla Hasta la próxima Chao Chau Chau